En el día de hoy les voy a explicar los tipos de referenciación relativa absoluta mista en fila y mista en columna que nos brinda la opción de Excel Como podemos observar en la tabla que estoy señalando con mi cursor ya lo tengo resuelto, ya están todos digitados pero yo lo voy a empezar desde cero para que puedan notar como se hace Bueno, empezamos en la primera tabla que es la referenciación relativa En la parte superior yo ya tengo digitados todos los valores que se vamos a trabajar pero en función que son las que nos van a dar la referenciación Empezamos en la primera celda que es H13 que vamos a hacer relativo a lo que está todo resaltado en azul claro en todas las tablas Empezamos digitando igual la celda a trabajar que es F13 donde 50 al 4 y le damos Enter Esto es una manera de copiar los datos o duplicarlos con una sola fórmula porque yo al pararme en la parte inferior derecha y al extenderlo veo que los datos que tengo resaltado en azul se multiplica y al extenderlo hacia la derecha veo que se hace relativo a lo que tenía resaltado en azul se hace relativo a lo que está en azul claro Bueno, ahí ya tenemos nuestra frecuencia relativa que como podemos observar se multiplicó o se duplicó Empezamos con referenciación absoluta Una función muy parecida a la primera pero vamos a utilizar la opción o la aplicación de bloquear fila y columna que en este caso se puede utilizar la tecla F4 para bloquear o simplemente escribirlo manual y se utiliza el signo de pesos como bloqueo Como mi computadora no me permite bloquearlo con F4 lo voy a ejecutar manualmente O sea que escribo el signo de pesos Escribo el signo de pesos Digo que voy a bloquear la columna cual Donde está el 4 La columna N Y bloqueo la fila 13 Le presiono Enter Y me da el mismo resultado del 4 Y al extenderlo hacia abajo nos va a duplicar igual el 4 Y al extenderlo hacia la derecha nos tiene que dar preciso en absoluto el 4 para que sea un solo dito o sea haciéndolo absoluto Como puedes observar lo corroboramos y está perfecto Bueno, nos ubicamos en la referenciación mixta en fila En la primer casilla ubicamos El igual seleccionamos esta vez Vamos solo a bloquear la fila Para que se nos haga relativo Pero solo la fila y no la columna Entonces, dígito Dígito normal La columna Pero bloqueo la fila Y escribo el número Que va a bloquear Que en este caso Sería la 14 Entonces le presiono Enter Al yo extenderlo Veo que se me duplica el 1 Pero al extenderlo Veo que se hace relativo del 1 al 7 Copiándomelo en la fila superior Y al extenderlo hacia abajo Vemos que se duplica el mismo valor Hacia abajo Haciéndolo mixto Revuelto Pero en fila No, en fila solo lo puedes revolver Y en columna no nos permite Luego vamos a referenciación mixta en columna Digitamos Lo mismo Igual Pero de esta manera Vamos a bloquear la columna O sea que Empiezo bloqueando columna Con el signo de pesos Digito la columna Bloquear que es la X Y como no bloqueo la fila Digito la fila común Que es la 19 La 19 Y le doy Enter Al darle Enter Me propaga el 4 Pero al yo extenderlo hacia abajo Me va a dar el 1 Porque la Porque la columna no está bloqueada Pero si yo lo extiendo hacia la derecha Vemos como este se hace relativo El 4 y el 1 Porque tenemos nuestra fila Totalmente bloqueada O sea que Copia los datos Que se ubican En las dos primeras celdas Donde necesitamos la función Espero que les haya quedado muy claro Y muchas gracias por su atención Ojalá les sirva de algo Espero sus comentarios Y sus me gustas Gracias Gracias